Con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Y comprometerme otra vez a trabajar junto con todos ustedes para concretar los objetivos que hemos pregonado por toda la extensión de la geografía argentina. Y hacer así entre todos ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Porque entre todos vamos a constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!